Hola, hola maderistas, ¿qué tal? Pues ayer dio a conocer la seleccionadora Monsetomé la lista de convocadas para los dos próximos encuentros de clasificación para la Eurocopa de 2025, que España disputará contra Bélgica y la República Checa, partidos que se disputarán los días 5 y 9 de abril. En ellas se encuentran cinco futbolistas del Real Madrid, con la ausencia de Johan Hernández por lesión. Vamos a comentar la noticia. ¡Gracias! 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 Monsetomé llega a conocer la lista para los próximos partidos de la selección española. Una lista que sigue contando con la misma base de jugadores con la que se ganó el último título, la Liga de Naciones. De la última lista se caen tres jugadores, Piamma Benítez, María Pérez y Johan Hernández. Las jugadoras del equipo blanco se encuentran en estos momentos, como ya sabéis, lesionadas. Ya se perdió el último partido que disputó el Real Madrid contra el FC Barcelona. Lo más destacado de esta lista es la vuelta de Alexia Putelles y de Tere Avelleira, una vez que éstas están totalmente recuperadas de sus lesiones. Y la vuelta de la delantera del Gotham FC Esther González. En cuanto a las rebeldes, siguen sin ser convocadas, Patrick Guijarro y Claudia Pina. Tampoco entra en la lista Mappi León, que se está recuperando de una lesión. Ya veremos qué pasa en el futuro. Ya ha habido acercamientos sobre todo a Patrick Guijarro por parte de la federación, pero por ahora sigue sin querer ir con la selección española. En cuanto a las madridistas, pues la misma base de siempre. Misa Rodríguez, que está haciendo una gran temporada en el Real Madrid. Olga Gormona, que sigue estando a un gran nivel. Mati Oroz y Tere Avelleira. Y por supuesto, Atenía del Castillo. Estas son las futbolistas del Real Madrid que han sido convocadas con la selección. Destaca la ausencia de Johan Hernández, que se encuentra actualmente lesionada. Iván Andrés, que era otra de las que solía entrar en los planes de la selección, hace ya mucho que no cuenta por decisión técnica. Y la verdad es que su temporada en el equipo blanco justifica la ausencia. Poco más que contar de esta lista. Una lista que contuna con la misma base y que le está dando a España muchos éxitos. Desde luego será el rival a batir en los próximos Juegos Olímpicos. Pero antes hay que clasificarse para la próxima Eurocopa. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas. Gracias, Fourcios Salud. Gracias, cuatrovЭxpert. Buenas tardes. Un saludo madridistas.